hola hola a todos me oiréis diferente porque me he quitado los dientes bueno los aparatos como lo queráis llamar y pues aquí viene otro vídeo de Scratch si este es mi segundo vídeo ya por cierto que no os lo dije bueno ya os lo dije en la conferencia por si no escuchasteis que esto es una comunidad Scratch es una comunidad o sea que hay otras personas que hacen juegos aquí están todos los juegos que otras personas han hecho yo también he hecho amigos por ejemplo si yo busco aquí mar y co de o no quería hacer este espacio si buscáis esto en el buscador y aquí os saldrán mis juegos si alguno de vosotros quiere jugar mis juegos aquí tengo cómo funciona y todo eso y si estáis jugando en móvil también podéis jugar no os dejo fuera esto es una cosa que no está hecha vale o sea que es un aviso desde mi vídeo que si tocáis esto dirá lo siento estoy en progreso para que lo sepáis o sea que vamos a empezar con el código nuevo proyecto ahora vamos a empezar vamos a empezar a hacer un juego porque la última vez sí que hicimos un juego pero quedó un poco chuflo si no habéis visto la primera parte pues voy a ver la primera parte pero ahora vamos a hacer un juego un juego pero más de verdad porque esto va a tardar varios vídeos no uno o sea que es para varios vídeos y punto pues venga vamos a empezar el proyecto primero empezando una persona o personaje para hacerlo bueno aquí voy a estar copiando un poco a uno de los tutoriales que ya existen bueno voy a intentar hacer eso vamos a intentar elegir algo alguna criatura que vuele para hacer este tutorial mucho más fácil voy a coger a ver a ver si veo alguno voy a coger este dragón vale si os vais a costumes podéis ver que aquí están los diferentes estados del dragón que han hecho este este y este que os salen aquí yo voy a usar este porque parece más que está volando luego luego voy a usar un cielo vale voy a usar un cielo o sea que vamos a ver si encontramos algún cielo intentad que el cielo no tenga mucha cosa para ver por ejemplo este porque ahora lo que vamos a poner va a ser vamos a poner a otro personaje este personaje será este este edificio si queréis podéis cambiar el edificio a uno que queráis o sea que ahí yo he cambiado a este vosotros cambia al que queráis y luego ahora lo que vamos a hacer va a ser mmm cuando toque la banderita verde mmm esto es un truco que yo ya me sabía que es para hacer que un personaje está volando pero en realidad no necesitas no necesitas nada de movimiento o sea que vamos a empezar vamos a poner a ver a ver a ver a ver si me acuerdo como se hacía pues vale lo que voy a hacer va a ser voy a hacer si me acuerdo bien era glide un segundo hay otro no si no coges este glide tenéis que coger este glide o sea este desliza y vamos a hacer desliza mmm y ahora vamos a poner el edificio aquí eh vamos a ver vale vale y aquí os saldrá en las coordenadas cual es esta o sea que vamos a ponerlo aquí glide así mmm y luego vamos a decir mmm mmm go to a ver si lo encuentro esto ah no set es set x ah no no change set set x esto y set x mmm a ver cual era pero era 250 a ver si era esto mira veis y ahora nuestro dragón está volando a que raro si ahora tengo el dragón puesto y este es el código que me ha tardado en poder hacer esto a que raro si esto solo es para enseñar el efecto porque creo que el juego ya lo haremos otro día la verdad porque ahora os voy a primero enseñar algunas de las cosas que se pueden hacer y luego ah voy a hacer el juego o sea que ah vamos ah este va a ser un vídeo cortito lo voy a intentar hacer cortito y vamos a decir que una cosa muy importante es no tocar x vale porque si le dices change x quita el efecto veis si yo pusiese una tecla que que haciese esto sería quedaría un poco me o sea me es una expresión que que es que no quedaría muy bien o sea que lo que voy a hacer una cosa que si que se puede tocar es esto y y y si que se puede tocar y pues yo lo que voy a hacer ahora madre mía que rápido va ah es voy a voy a pararlo para porque si no lo paráis igual se os calienta un poco el ordenador eso tampoco es lo mejor o sea lo que voy a hacer va a ser a lo que hicimos en el otro episodio que es esto porque voy a hacer arriba y abajo este es el de arriba y este es el de abajo que he puesto o sea hay menos diez y diez y ahora con estas dos flechas podemos cambiar esto no queda el efecto y al mismo a tiempo te deja moverte un poco o sea que esto es todo lo que enseñar si queréis tutorial que yo no digo aquí en esta esquinita podéis ver que hay los tutoriales si os vais aquí podéis ver todos los tutoriales que han puesto el propio que ha puesto el propio scratch si esto es un poco un poco ayuda mía para scratch pero bueno eso eso es lo que voy a hacer porque me parece es una buena idea y también podéis hacer esto podéis coger otro cielo que a mí me gusta usar este cielo bastante bueno cuando hacía juegos antes gustaba usar este cielo que era a ver si lo encuentro creo que es este mirad lo veis este y podemos hacer con esto nos vamos aquí y ponemos cuando esté tocado después de unos vamos a poner 15 segundos después de 15 segundos para siempre y voy a poner el next backdrop lo siento que es el siguiente escena y ahora os daréis cuenta que si yo espero suficiente unos unos 15 segundos exactamente mirad lo que pasa oh lo siento tenía que quitar esto me he olvidado o sea es así y esto lo quito oh no he quitado el me había he tirado uno que no tenía que tirar ahora cojo el este y así está y ahora hacemos así paramos así lo hacemos más grande y empezamos ahora ya me puedo mover podéis ver que os he enseñado va ese no está entendido a y ahora cambia estrellas porque se hace de noche y si esperamos suficiente se repite y esto se repitiera infinitamente pues aquí está a vuestra ayuda intentaré así igual dos o uno más vale pero hasta aquí llega el vídeo y os digo adiós que tengáis un buen día buena noche buena tarde me da igual me da igual a se me da igual a la 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 una y la